Ya he podido ver Predator, o más bien Prey, esta de aquí, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, o sea, iba con unas expectativas bastante normales, el trailer me pintaba bien, pero tenía mis dudas, y la verdad es que ha superado toda mi expectativa, o sea, esta chica de aquí, que no sé cómo se llama ahora mismo, lo hace estupendamente, el director es el de Calle Cloverfile 10, película que me gustó bastante en su día, y aquí se nota bastante la mano del director. Venimos de una saga en la cual se ha procedido bastante, y las últimas películas eran absolutamente mierda. Esta tiene bastante tensión, tiene una buena atmósfera, tiene una buena dirección, una fotografía de 10, y la verdad es que me ha sorprendido. Sí, es verdad, es corta, pero creo que lo compensa bastante, creo que lo compensa bastante, es una hora y 30 bastante entretenida, así que es verdad que va en crescendo, es una película que tarda un poco en arrancar. Los aspectos especiales cantan un poco a veces, pero es normal, esta película es de bajo presupuesto, aunque el Predator se ve bastante bien. Nada, la acción es una burrada, los 30 minutos últimos es una pasada, y la recomiendo bastante. La verdad es que es una película que recomendaría bastante a gente que le gusta el core, sobre todo la acción y la primera y la segunda de Predator de las antiguas, porque estas últimas eran una puñetera bazocia, y bueno, veremos a ver qué pasa con la saga. A esta película creo que le voy a dar un 8 de 10.